A raiz de jurassic park muchos hemos imaginado vivir en un futuro donde sea posible visitar zoologicos totalmente habitados por dinosaurios. No solo jurassic park, hay muchas peliculas en donde extraen adn de dinosaurios y los devuelven a la vida, algo muy interesante en la vida real. Hoy vamos a ver las investigaciones y avances de los paleontologos que dedican su vida a que esto sea realidad. Uno de los mas prestigiosos paleontologos del mundo esta totalmente decidido a devolverle la vida a un dinosaurio, sin embargo no sera el tipo de dinosaurio que nos podemos imaginar, sino que se trata de una ver prehistorica parecida al pollo. El paleontologo dijo, estoy buscando a un investigador postdoctoral, concretamente un postdoctorado que sepa mucho sobre la biologia del desarrollo y ademas tambien si es experto en aves. El explica como sera el procedimiento, desde luego no sera como en jurassic park. Partiremos de un embrion de pollo y mediante ingenieria genetica reactivaran los genes atabicos del adn para devolverle las caracteristicas que perdió en su evolucion de dinosaurio a ave. Para lograrlo es necesario encontrar tres genes en concreto, uno que activa el tamaño, uno que define si hay o no dientes y por ultimo los genes que transformaron las garras originales en alas. Una pregunta que surge sobre este tema es porque no se puede reconstruir el adn de dinosaurio como lo planteo jurassic park. La explicacion es muy sencilla, esto en realidad se intento muchas veces, pero sin exito, los cientificos no pudieron obtener nada de adn. Se ha conseguido acceder a partes blandas de dinosaurio y tambien se ha buscado en celulas oseas, pero lo mas que se ha llegado a encontrar han sido proteinas. Horner estima que a futuro sera posible devolverle la vida a cualquier dinosaurio, miembro del grupo de los teropodos, ya que las aves descienden de ellos, pero el no es el unico cientifico que se esta expresando a favor de esta posibilidad. Hans Larsson, profesor de la universidad McGill en Monterreal, quiere reproducir pollos con caracteristicas de dinosaurio, logrando esto a traves de modificar geneticamente los embriones. Esto genera mucho entusiasmo en la comunidad cientifica, como asi tambien mucho miedo en las personas, ya que temen que ocurran catastrofes como Jurassic Park, o que al revivir animales que no estan en equilibrio con nuestro ecosistema, puedan causar una ruptura del mismo, cual es tu opinion al respecto? Si el video te gusto dale me gusta y no olvides suscribirte a usted esta aqui!